¿Dónde está la gente de Guayapamba? ¿Dónde está la gente de Anquecina? Arriba Anquecinos, arriba, arriba ¿Dónde está la gente alegre? Ahora si nos ponemos en onda Usted ya la camiseta de la empresa de labor Forma parte de la empresa más grande de Perú Únete al ganador Únete a los originarios Los creadores del estilo moderno Los creadores de esta onda La pared a Bocicán más delante Hemos salido La base piramidal Más grande y más fuerte y más potente Que más que debemos jugar Con la humildad Siempre trabajamos donde quiera que vayamos Hemos estado el viernes con la gente de Nueva York Ayer con la gente de Guelmey Hoy con ustedes, Guayapamba Se levanten, que vengamos, se quema, se torne con la gente de Guelmey En el Guadalido Y arriba el bracito, arriba el bracito Mañana nos vamos a Oclos Algos Y ahora todo el mundo levanten los brazos Arriba, 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 arriba Ahora sí que estamos levantando los brazos Con la chica más aleja, la chica chévere La chica bonita La gente inteligente Arriba, maracinos Arriba, maracinos Y arriba, maracinos Con la chica más aleja, la chica más aleja ¡Alegría, Perú! ¡Se voló la fruta patrera! ¡Oye, aquí estamos! ¡Con sabor! ¡Con la chica más aleja! ¡Tú eres la gente cereza, regalando las veces arriba! Para cantar, como dice Un viaje de amar, también fue mi tristeza Un poquito, de poquito, regalando el sonido Ahora sí dice Un viaje de amar, fue mi alegría Esta canción es un éxito Un viaje de amar Un viaje de amar, también fue mi tristeza Y todo el mundo en los brazos En los brazos, en los brazos, en los brazos, en los brazos, en los brazos En los brazos, en los brazos, en los brazos, en los brazos Estuve ahí, y la conocí Estuve ahí, y me enamoré Y yo le dije ¡Qué bonita eres! ¡Qué princesa eres tú! ¡Y yo seré para ti! ¡Qué bonita eres! ¡Qué chiquita hermosa! ¡Chiquita inteligente! ¡Tú serás para mí! ¡Alquí te devuelvo esta noche! ¡Me centra en los brazos! ¡Qué bonita eres! ¡Qué princesa eres tú! ¡Qué bonita eres! ¡Y yo seré para ti! ¡Qué bonita eres tú! 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 N-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-S-O-A-L-D-E-'-Z-A-L-De-T-D-E-Z-O-R-S-O-S La belleza del pueblo La belleza que ya se ganó La belleza que ya se ganó Sin día dentro de tu corazón, chiquita Y ahora vamos al punto Vamos a entrar a bailar, a gozar, a tomar ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! Un día que me amaba Fue mi alegría Un día que me amaba Fue mi alegría Y quiero que lo canten todos ustedes ahora ¡Dicen! Un viaje de amar Fue mi alegría Un pueblo que vive Un pueblo que canta ¡Solo, cante! ¡Vamos, ayúdame! Un viaje de amar Fue mi alegría Pero sin llorar, sin llorar ¡Y uno pa' las manos, no era mentosa! ¡Y, eh, eh! Estuve ahí Y me enamoré Y yo le dije ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres! ¡Tú, mi amor! ¡Esta canción la sabe todo el mundo! ¡Me encanta! Y yo seré para ti ¡Y ahora sí! ¡Porque el balón es uno solo y ahora lo hice! Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y la tristeza me la acabó Volveré Regresaré Y te amaré Hasta morir Y me enamoré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré ¡Gracias! ¡Solidato! ¡Oye! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! Y para... ...mi amigo... ...Dimor Pagelo... ...La gente de Marga... ...Vengan a la gente de Marga... ...y para.... ...Para mi gato a vueltos... ...y nos vamos a jafar... ¡Exoci! 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 Muévete, así, así, muévete Muévete, así, así, muévete Muévete, así, así, muévete Con alegría, con amor y con pasión Sí, con propósito Chiquitita mi corazón, pequeñita mi corazón Pero grande para querer, pero grande para amar ¡Esta percusión! Chiquitita mi corazón, pequeñita mi corazón Pero grande para querer, pero tremendo para amar ¡Ay! Muévete, así, así, muévete Así, así, muévete Así, así, muévete Así, así, muévete Con el sabor de tu corazón Para ti, más, más, Más Radio Unión Chiquitita mi corazón Pequeñita mi corazón Pero grande para querer Pero grande para amar Chiquitita mi corazón Pequeñita mi corazón Pero grande para aprender Pero grande para aprender